¿Qué tal gentusa? ¿Cómo estáis? Os traigo hoy Crisis 3 Remasterizado, gente, en el anterior vídeo vimos el 2 y nada, vimos un poco los gráficos, tal, hicimos ahí un poco las impresiones, nos fijamos en las sombras y en este vídeo pues voy a hacer exactamente lo mismo, a ver qué os parece esta versión remasterizada del Crisis. Ha salido hace unos días, es cierto que este juego sale como hace un año por lo menos o más, pero yo creo que ha salido de una versión Early Access o tal, porque si vas a Steam y ves el lanzamiento pues ha sido durante esta semana, no sé si es que estás en una beta y tal. Nada gente, vamos a comenzar una nueva campaña, en dificultad normal y sin tutorial, a ver qué tal. Hace 23 años, los SEF alienígenas invadieron nuestro mundo, los detuvimos, los detuve, pero la corporación Shell aprovechó la oportunidad, descubrió el vacío ilegal y aumentó su poder e influencia hasta llegar al borde de la dominación mundial. Shell nos ha pillado por sorpresa, incluso a mí, me llaman Prophet y soy el único que sabe lo que va a ocurrir, Shell no es la auténtica amenaza de nuestro mundo, el alienígena más poderoso, el SEF Alpha aún vive. Me mostró una visión del futuro. Entiendo que las intros son las mismas, o sea, no habrán hecho nada aquí. Por cierto, en el anterior vídeo dije... Ernst Barnes, el hombre, para convertirme en profet, la máquina de combate. Cuando mi propio cuerpo se resistió, lo sustituí como si fuera una pieza de repuesto. La victoria cuesta. Cada vez pagas un poco más. Tuve una visión de lo que ocurriría. Y ya no pude hacer nada por detenerlo. Cuando la mejor máquina de combate falla, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Me siento tentado de jugarlos. La verdad. Si el juego comienza en un barco, es que mola. ¡Ah! ¡Vamos! A ver, entiendo que esto que es vídeo no estará retocado ni nada, como en el anterior. Lo notaremos en el gameplay. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Recuerdas a los tuyos? ¡No! ¡Psycho! ¡Y tú no lo traje! ¡Sed me deshoyó! ¡Nos deshoyó a todos! ¡Tú eres el último! ¡Ahora solo importa ese traje! A ver, ¿comenzaremos ya o...? ¡Ulsa intuo! A ver, ¿qué tal los FPS con todo al máximo? Toma, mi arma secundaria. Dain, salimos tres. ¡En silencio! ¡Adelante! Dain, Bandit, cread una distracción. Profe, en marcha. Mando Romeo, aquí Romeo 1. Iniciando distracción. Perdón, es que tengo una gata que me está dando un por culo mientras grabo que no está escrito. ¿La guerra? ¿El Sefa, Elfa? No. ¿Recuerdas aquellos tipos que te dispararon armados con Kabolt en Siberia? ¿Los tipos que te tuvieron hibernando quién sabe cuántos años? ¿Los tipos que me arrancaron el nanotraje de la piel? ¿Los tipos que iban a hacerte lo mismo a ti? ¿Sel? ¡Esos tipos! ¡Vamos! ¡Ah, olvídalo! ¡Aleza! ¡Desemparzo del nanotraje en curso! ¡Que todo el personal no es especial! ¡Es Naxx! ¡La IA de seguridad es él! Por cierto, comenté en el vídeo del Crisis 2 que había jugado al Crisis 3 y es al revés. Al que yo jugué en su día era al 2 y al 3 nunca ha jugado. O sea que esto no me suena a nada. ¡Venga, abre! A ver... Se ve de lujo, eh. Silenciador colocado. A ver... Vale. A ver si conseguimos ver... Tenemos equipos aéreos de reacción a la espera. Vaya hombre. ¿De dónde coño ha venido eso? Aquí no hay nada. A este le puedo poner... ¡Pero qué silencio ni qué pollas! ¡Que la están liando parda, macho! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agachados! ¡Vamos! Hay veces el corazón, por eso no será. ¡No! ¡Pero solo matar a los demás! ¡Vamos! ¡A cobertura! Había uno por aquí, ¿no? A ver, se ve bien Yo no creo que tampoco sea un salto Respecto al 2 Al final más o menos estará igual Entiendo, vamos ¿Dónde está el cabrón? Dios fruta Me gustaría ver los efectos De iluminación de sol A ver si Hostia, voy bajando en automático Yo no lo estoy ni dando Un poquito de buja ahí ¿Un arco? ¿Un arco? Sí Ahora eres una máquina de matar Indisible y silenciosa No está mal el chisme ¿Te gusta? No Es que no has oído la mejor parte Los láseres de carbono Han acoprado ese arco A tu nanotraje Tienes suficiente energía cinética Para abatir a un rinoceronte Y cabezas intercambiables Para que puedas disparar Cargas explosivas A cualquier objetivo Y lo mejor de todo Te mantienes camuflado ¿No te gusta? Ya voy Hostia, macho ¿Por qué le da Abrir? Romeo 1 Hemos alcanzado a Foxflot 4 Explosivo preparado y a punto Cambio Oye, abre ¿Oís eso? ¿Echaría un vistazo? ¡Atrane! Recibido correctamente Arrupa, actual ya Podéis avanzar Vamos a parar que se llene Por aquí tiene que haber un Me quedan pocas flechas ya ¿Eh? ¡Eso por favor! ¡Gármen! ¡Fuego rápido! ¿Eh? ¿No abre por ahí? Coño ¡Vamos! A ver, lo de antes Yo creo que es cosa del Ray Trissing Que se vea mejor, sobre todo, la verdad Es que este juego ha envejecido muy bien Es que al final No abre esto Queremos quedarnos prisa ¡Vamos! ¿Dónde coño nos estamos metiendo? Esta es la sede de Shell Tienen mil o dos mil unidades de operaciones especiales ¿Y el SEF? Vamos, compañero Los alienígenas están acabados Ya debería saberlo Vamos, muchacho ¿Están ahí? ¡Vamos, Psycho! ¡En marcha! ¡Abre esa puerta! ¡Vamos! ¡Abre esa mierda! Me arrancaste el punto traje Así que ahora quiero verte la cara ¡Psycho! ¡Vamos! ¿Vamos a abrir o qué? ¡Te encontraré, joder! ¡Ah, coño! Oye, a ver si se marcan los disparos Ah, pues mira Un detalle eso ¿Y aquí? Buen detalle eso ¡Venga, tira! ¡Vamos! 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 ¿Qué ocurre aquí? ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Adelante! No sé lo que acaba de ocurrir La verdad ¡Mierda, mierda! ¡Está la queda del aviso! Mando 2-4 Objetivo prioritario En el área del puente 5 Delta 6 Necesitamos refuerzos ¡Cambio! ¡Hala, hala! Subjetivos localizados Toda la seguridad Al puente 5 Delta 6 Ahora me has puesto Las cosas más difíciles ¡Está cazando uno a uno! ¡Cambio! ¡Marca, morIDa! ¡Se ha retirado! La entidad No existía como profe Asponderan el apostol De la eliminación Entrega de la indignación No les ha estado destruido ¡Ya! ¿Alguien lo ha visto? ¡Aquíelo! Oye ¡Asomate, perro! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Compróbar su última posición! ¿Quién es donde viene a la barra? ¿De dónde viene? ¡No dejéis de disparar! ¡Maldita sea! ¡Perdón! 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 ¡No! ¡Yo me piro! ¡Cuanta! ¡Estaré contigo enseguida! ¡A la mierda! ¡Cambio de planes! ¿Seguro que te las podrás arreglar? ¡Que te den! ¡No necesite un puto traje de buceo! ¡Abre! ¡Vamos a probar esto, ¿no? Tiene mejor pinta, la verdad ¡A ver! ¡Me ha dicho cambiar a vista! ¡Me he recibido correctamente! ¡Me imagino que aquí...! Oye, esto tiene mirilla, ¿no? ¡Me sirve! ¡Eh! ¡No te asomas! ¡En serio! En el otro te asomabas ¡Muy bien el otro se asomaba, eh! ¡Eh! ¡Joder! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! A ver que hay aquí... A ver que hay aquí... ¡Coventura! ¡Salida capaz! ¡Ha caído uno de los muestros! ¡Ah! No sé dónde está el otro, la verdad. ¡Eh! ¡Pero, tío! ¡Hala! A chuparla. A ver... Toque, ¿eh? Coño, me he metido ahí hasta adentro. ¡Adiós! Bueno. Bueno. No está mal el jueguete, gente, la verdad. No está mal... A ver, es lo que digo. Yo... Esto si eres muy fan de... Muy fan, digo. Muy fan del Crysis. Pues te digo, cómpratelo. Si has jugado ya la versión anterior... Yo creo que no vas a notar una gran diferencia, la verdad. O sea, se nota... A ver, se nota que tiene sus años. Pero es cierto que es un juego que ha envejecido bien. Y si nunca la has jugado y de pronto dices... Oye, pues... Quiero un poco jugar la historia del Crysis. Pues mola, ¿sabes? Porque tampoco... Tampoco puedo decir que digas... Se ve tan viejo que es que... Gráficamente lo vas a notar una barbaridad. No. ¿Sabes? O sea, lo vas a disfrutar bastante. La verdad. Y nada más, gente. Espero que os haya molado... Este gameplay un poco viendo los gráficos y tal del Crysis 3. Suscribíos a mi canal. Apoyáis mucho suscribiéndoos. Y gente, dejadme ahí un poco en los comentarios que os ha parecido Crysis. Tres remasterizados. Si notáis un gran salto gráfico. Si estáis un poco de acuerdo conmigo. En que, bueno, tampoco es que sea la leche. Gente, un besazo. Nos vemos en el próximo directo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!